No lo veo por Acanga Caballero, habrá que esperar nomás Mámonse Hola Pepe ¿Y? ¿Cómo has estado? ¿Qué te importa? Pepe, nunca me cansaré de pedirte perdón Quiero que entiendas... ¡Dame! No quiero escuchar tus falsas excusas No son excusas, Pepe Tú y yo no existes para mí Digas lo que digas, no te voy a perdonar Así que no te gastes Bueno, entonces... ¿Para qué me llamaste? Yo no te llamé, tú me llamaste Sí, pero porque tú me llamaste primero ¿Yo? Sí, aquí tengo la llamada perdida ¿Quieres que te enseñe? Mira... Sí, es que no me acordaba Es que eres algo sin importancia para mí Pero ya me acordé porque te llamé Dime Teresa regresó a Lima Se escapó de mi vieja Y solo quiero que te quede clara una cosa Tú intentas algo con ella Y te parto en dos Adiós